Opiniones de la empresa GRUASR OFIER Buen servicio Excelente servicio, proveedor no cuenta con GR, deal de ducentésima quincuagésima tipo B-Lift Servicio de Grua Me pidieron 60 minutos de espera y se convirtieron en 90 y estando a un par de calles de las grúas Asistencia de arrastre y remolque